¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! que es un campeón, el año pasado y linda y eso es un hermoso drop shot muy cerca de ti, Ja no lo noté sí, es probable que hay un trabajo de TV para CCTV 4 4 de los principales de la China es Li Yongbo Fao Chonan y Dia son mucho más jóvenes que yo así que cuando estaba jugando era Dong Zhong, Sun Jing esos chicos ya sabes, nos hicimos muy buenos amigos ¿Cuál es tu chico en China? ¡Absolutamente! ¡Ah, es muy rápido! ¡Dó! Las dos personas, en particular, en los singles, los jugadores entrenan 5 a 6 horas a día en China. Linda, especialmente, es un trabajador. Él le gusta jugar en badminton y le gusta entrenar extra horas. Y él siempre va a ir allí en el domingo por sí mismo, agilidades, multishudas, trabajos, y eso es por eso que esas personas son tan agilados. Justo vi un ejemplo de eso ahí, con Linda. No, absoluto, 2-1 a la neta también, 4-2 en las desforcadas, también 1, eso es por eso que está detrás de él, por 11-10. ¡Gracias!